A ver, vamos con otro madurar, es aceptar, ¿qué? Versión freestyle, dale para allá. Bueno, creo que al final la peor esta temporada ha sido FMS Chile. La de México, un escalafón por encima. Sí, cachar. Antes estaba más sobrevalorado, pero sigue estándolo. Sí, 100%. A Richter le han cagado la carrera, 100%.